Su coche. Andrautauten, primera vez que Montevideo City subía en bloque con ese juego atildado, con ese juego de ir de un lado a otro, de bascular, la empezaron por derecha, la pelota fue al área, no pudo Obregón, se cayó el delantero, también el defensa que estaba en la marca y llegó libre pidiendo pinta para entrarle de primera, de una, de zurda, Andrautauten, para romperle el arco a Dawson, la pelota arriba, junto al palo de derecho, el primer sorbo de la copa, se lo toma Torque, Teuten, cinco y medio, uno a cero. Un golazo de Torque, una muy buena jugada, la salida de un lateral, la pelota para Lucas Rodríguez Treza, la puso en el área, no llegó Obregón, apareció Teuten, en el lateral izquierdo, para sacar un remate, esporibundo, de pierna zurda, para vencer a Dawson, y para la primera vez que Torque llega sobre el arco violeta, termina vulnerándolo, Torque gana en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Van a pegarle a la pelota por parte del futbolista Nicolás Rodríguez, ha amonestado Gianpaoli, que andaba a los manotazos con un jugador de Torque, y sigue, ahí está, tomándose el tiempo, era, Barini reclama desde el banco, córner que va a tomar defensor, estamos sobre el final, sobre las postrimerías de la primera parte, ganando Torque por un tanto contra cero, se toma todo el tiempo, era, córner que va a llegar desde el ángulo de la olímpica con la colombe, está Álvarez, está también el ojito rotal, era, por favor, va a mandar el centro defensor, sí, hablando el árbitro, va a pegarle a la pelota el conjunto violeta, ahí están, los muchachos emparejados en el área, pasa de todo, llega el ojito Rodríguez, centro, cabezazo, Rivero, levanta la bandera en línea, el primer cabezazo, creo que fue de Duarte, el segundo de Rivero, entiende el línea de aquel costado que estaba adelantado, en principio no vale, indirecto para Torque por ahora, Claudio. Para mí correcto Matías Rodríguez, para mí Rivero aparece muy solo y por delante de la línea de los jugadores de Torque, veremos que muestra la televisión, pero estaba bien ubicado el segundo árbitro asistente, como para levantar la bandera, ahí viene el centro, posición adelantada clara, ¿no? Para mí posición adelantada, ¿no? Permitirme el beneficio de la duda. Sí, claro. Déjamela ver con alguna otra toma, en línea levantó la bandera. Para mí sale bien del fondo el equipo de Torque, para mí sale rápido del fondo. Bueno, hasta acá no hemos tenido la reiteración de la imagen, a ver en esta, a ver en esta, esta va a ser mucho más clara, el córner. Pichiqui lo habilita, esto va a ser gol de defensor, esto va a ser gol de defensor, Pichiqui lo habilita, Pichiqui lo habilita, gol de Rivero, gol de defensor Octavio Rivero, Octavio Rivero, marca de cabeza, dos en el área, por lo general terminan adentro. Pichiqui lo, ganaron en el primer palo, derivó para Rivero, habilitado por Pichiquilo, que fue el hombre que quedó enganchado, empata defensor, se arma un lío bárbaro en la mitad de la cancha, se picó la cosa, Eras empieza a mostrar tarjetas amarillas, defensor lo empata, 43, ¡está en lo uno! Y es justo, y está bien que lo empata el defensor Sporting, que tenía la pelota, no controlaba el partido, pero por lo menos manejaba el esférico, había tenido un tiro en el palo, había tenido una aproximación en el arranque mismo del partido, apareció Octavio Rivero para conectar con golpes de cabeza, y para darle un toque de dramatismo a este primer tiempo. Sobre el final de la primera parte, la Viola encuentra el empate, ahora en el centenario, Violeta asició a Dano, igual al nuevo uno. Paso de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Villalba tocando adentro para Lucas Rodríguez, traeza que pase para Pichiquilo, ¡ceballos! ¡Gol! No vale, posición adelantada, otra vez tengo dudas, otra vez tengo dudas. Para mí Ceballos, si me apuran, está habilitado. Para mí también, acá me da la sensación de que está bien. ¡Otra vez Rodríguez! ¡Otra vez Rodríguez! Ahora, ¿qué pase le metieron allí? Lucas Rodríguez Treza a Pichiquilo. A Pichiquilo, un pase soberbio a Pichiquilo de Lucas Rodríguez Treza, de gran figura, y después el pase al medio para que apareciera el futbolista Ceballos. Yo, la quiero ver con la cámara de costado. Sí, 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 yo también. Me parece que Matías Rodríguez, si me apuran, para mí está habilitado Ceballos. Para mí se equivoca de vuelta, Marcelo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la vemos. El pase adentro. Está, pero está recontra habilitado. ¿Pero qué le pasa a Matías Rodríguez? Que, señoras y señores, Ceballos va a poner el 2 a 1. Una cosa de loco lo de Matías Rodríguez. Otra vez levantó la bandera. Señores, Lucas Rodríguez puso para Pichiquilo. Un pase de Pichiquilo al medio. Entró habilitado Ceballos. Marcó puerta vacía. Torque va a ganar 2 a 1. Cuando a Eras le dían que el 24 estaba perfectamente habilitado por un hombre violeta. Torque 2. Defensor 1. 8 minutos del segundo tiempo. Allí están comunicándose con Eras. No sé qué tanto tienen que revisar, ¿eh? La verdad, no entiendo qué es lo que están mirando, qué es lo que están observando. Pero un gran pase de Lucas Rodríguez. Esa para Pichiquilo que padió por derecha. El pase al medio y la definición de Ceballos. Que la primera parte me ha sido figura nominal. No porque no corriera, porque no quisiera jugar. Porque no le habían dado un pase como a la gente. Acá le dieron el gol servido a pedir de Juca. Y definió notablemente esa salida de Dawson. Segunda llegada de Torque. Segundo gol del equipo ciudadano. ¿Qué es lo que revisan, muchachos? ¿Qué es lo que están revisando? ¿Qué están buscando? ¿Por qué se demora tanto? Yo, de verdad, me cuesta creer. Me cuesta creer este tipo de cosas. ¿Qué nos perdimos, Claudio? Están buscando de qué manera salvar a Matías Rodríguez. ¿Qué creen que te diga? Están viendo si puede salvar a Matías Rodríguez del segundo error garrafal de la noche. Está perfectamente habilitado Ceballos. ¿Qué definió? Tanto no se puede ver la jugada. Están buscando una falta en el arranque de la jugada. Porque la realidad es que el gol es límite. Claudio. Sí. El que está fuera de juego, están revisando, es cuando parte el pase en la primera jugada que el jugador de Torque vuelve. Creo que es... ¿Pisiquilo? Exacto. Eso es lo que... No, no, no. El jugador que recibe primero es el que le hace el pase a Rodríguez 13. Ah. Ah. De ahí están revisando. Ese jugador es el que está fuera de juego. A ver, a ver, a ver. Veamos. Acá lo hacemos bien. Acá lo hacemos bien. Hasta ahí todo legal. Pero muchachos, si estaban revisando eso, están tres metros habilitados. Tipo. Yo no puedo creer, de verdad. De verdad. De verdad. Acá ahora sí se compadina al tanto. Es gol de Torque. Gana 2 a 1 el equipo ciudadano. Qué mal le están haciendo al fútbol, muchachos, eh. Qué mal le están haciendo al fútbol. Segundo error carrafal de Matías Rodríguez en la noche del centenario. Torque en su segunda llegada se pone por delante en el marcador. Llegó dos veces. 100% efectivo el equipo ciudadano, eh. Dos llegadas. Dos tantos. Gana Torque 2 a 1 en la final. Miga 6 limitada de Gemino. Boca. Un grave defensor que le queda poco tiempo, que está perdiendo una nueva final. El equipo Violeta tercera en poquito menos de un año, eh. Tercera en menos de un año. Dos con Lidera, con Lidera, con Torque hoy. Va a pegarle a la pelota el ojito. Va a llegar el envío del 7 centro del ojito. Se quedó Tinaglini, les dije. ¡Gol! 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 Apareció Gunch para darle de primera, de izquierda, de zurda. Para ponerla abajo, para ponerla abajo, para empatar el partido. A los 37, la final, en un partidazo, estamos a dos. Un centro largo del ojito Rodríguez al segundo palo. Amaguá saliente de la línea y retrocedió. No se animó a ir a buscar la pelota y apareció Nicolás Gunch, que entró en el segundo tiempo. Impulsó el esférico de pierna izquierda para que el defensor, que estaba mejor que Torque, que había emparejado las acciones, igualara el partido. Lo empata el Violeta, y con este resultado, nos vamos a la larga. Señoras y señores, va a arrancar a patear Montevideo, City, Torque, Catarocci. Será el encargado de ejecutar el primero. Uno no lleva las estadísticas, ¿no? Pero se le reclama siempre a Dawson que en deuda están, en tema de los penales. La verdad que no llevo la cuenta de Tinalini. Pero veremos si hoy puede romper Kevin Dawson. Eso que se maneja en su contra, en definición, desde el punto del penal. O en situaciones de penal en contra, para el guardameta coloniense. Se ha atajado algún penal después de su salida de Peñarol, ¿eh? Defensor perdió con Puerto Cabello por penales, ¿no? Sí. Lo eliminado por penales con Puerto Cabello, aquí en el centenario. Bueno, arco de la Amsterdam. Catarocci el primero. Empieza a definirse la Copa Uruguay. Se va a adelantar de izquierda el capitán, Baltano Franco Catarocci. Va a dar la orden en Hernan Eran. Se mueve Kevin Dawson. Llega Catarocci. Empezará la carrera del capitán. Se adelanta. Llega. Tira. Gol. Gol de Torque. Dawson a la izquierda. El penal fuerte. Seco abajo a la derecha. Bien ejecutado por parte de Franco Catarocci. Lo engañó el guardameta que se vino hacia la izquierda. Pelota entró sobre la derecha. Torque se pone en ventaja en la tanda de los 12 pasos. Corría sube en la casa de las Corrías. Somos importadores de todas las Corrías. Automotrices, comerciales, industrias, agrícolas, todo en transmisión en Galicia 1324. Eintrejito y Jaguarón buscanos en la web en la casa de las Corrías.com. 099-286-093. Bueno, vendrá Rivero, Octavio Rivero, el 9, que marcó uno de los dos goles del equipo Violeta. Habitualmente el encargado de ejecutar. Corta carrera, pierna derecha, agazapado, Tinalini. Parado en la mitad del arco. ¡Rivero! Le esperó el movimiento del arquero. La tiró bien. A media altura. Contra el palo derecho, uno a uno. Con clase, con jerarquía, Octavio Rivero. Se frenó la carrera. Esperó que se moviera el guardameta. Y la colocó contra el palo derecho. Quedó arrodillado, Tinalini. Defensor Luis Guala. Super Brimat. En el bañuelo argentino te espera con todos los servicios. Ofertas impatibles, precios más baratos que el Montevideo. Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa. 092-181-783. Es el más grande de la zona. Bueno, viene Maximiliano Villa para ejecutar el segundo penal en Montevideo City Torque. Uno a uno estamos. Se va a adelantar de derecha el marcador central del conjunto ciudadano. Da la ordenera. Llega Villa. ¡Domson! El arquero Violeta. Y es una tajada, ¿eh? Porque el remate iba a la izquierda a media altura. ¡Domson! ¡Se quedó con el útil! En el nacional, Dawson le adivinó la intención a Maximiliano Villa que golpeó la pelota contra el palo izquierdo. Hasta allí voló Dawson para tirarla hacia un costado. Se dije que había atacado penal después de la salida de Peyarol. ¡Dawson se luce! La atajó notablemente. Dawson, 64 penales. Le patearon. Atajó 11-12 con este. El 17% de los que le patearon. Bueno, va a llegar Anderson Duarte. Va a pegarle la bola al número 10. Buen dato. Va a pegarle el de Nefer. Va a entrarle el tacuarembuense. Ahora se mueve Tinaglini. Va a pegarle Duarte. Puede ponerse a ganar Defensor en los penales. Recién atajó Dawson. Llega Duarte. ¡Gol! Notablemente ejecutado. Arriba. Sobre el palo derecho de Tinaglini que fue para el otro lado. Defensor ganó 2-1. Bien pateado por Anderson Duarte. Otra vez la pelota contra el parante derecho. El guanavete hacia la izquierda. Defensor lo da vuelta y se pone 2-1. Recuerde que Dawson ya está un penal en Defensor. Mega 6 limitada desde 1987. Líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. En el 17282 por nuestra web megaseis.com.uy. Tiene Pizziquilo para ejecutar el tercer penal a favor de Torque. Se mueve Dawson. Se para Pizziquilo. Llega a la derecha. ¡Gol! Abajo contra el palo. Fue Dawson pero no llegó. Estando a 2-1. Un penal más tirado Torque. Bien ejecutado por Pizziquilo. Dawson adivinó la intención pero fue tan contra el palo. Pegó la parte interna de la red. Imposible para el golero. Lo igual a Torque con un penal más. De una tierra generosa un vino de excelencia. Vino Valente, Tinto, Rosado y Blanco. Pegó la encomercio de tu zona con el respaldo de Bodigas Valente. Bueno va a ir Giampaoli. El 14 en Defensor. Ahí está el zaguero preparado para acomodarla. Va a entrarle Giampaoli a la pelota. Vuelve a moverse el guardameta Tinalini. Arco de Amsterdam. Llega Renzo. Va Giampaoli el argentino. Gol. Abajo colocada. Bien contra el palo izquierdo. Para ese lado fue Tinalini. Me parece que dudó un instante y por eso no llegó Claudio. Notablemente ejecutado por el argentino Giampaoli. El ex hombre de Boca que está prestado por Defensor Sporting. Fue Tinalini en ese lugar. Pero fue tan preciso y con tanta decisión el zaguero. Que la pelota termina en el fondo del arco. En Autoservice La Foca tenemos todo para que nos hagas del barrio. En la clásica gira de Perú Bogotá te esperamos con las mejores ofertas. Hacé tu pedido desde nuestra aplicación o por WhatsApp. 096-9634-33. Autoservice La Foca. Bueno el zurdo Teutén. Va a ser el encargado de ejecutar el cuarto penal para Montevideo City Torque. Se va a adelantar. El que marcó el primer gol de la noche. En el empate 2 a 2. Corta carrera eh. Cortísima carrera les diría. Viene Andreu. Teutén. ¡Dowson! Voló. Voló. Sensacional atajada de Kevin. Dawson fue a la derecha a media altura. Tapó el disparo. Andreu Teutén. Si convierte el ojito. Defensor será campeón. Brillante Dawson. La noche de Kevin Dawson. Primero atajó sobre la izquierda. Ahora sobre la derecha. Le adivinó la intención al zurdo Andreu Teutén. Que había marcado en el partido. Pero Dawson se encarga de que el defensor esté a un gol de ser campeón. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6 más 1. Por la pública vamos a hacer los finapes. Pinchelete. Bueno, Dawson salió corriendo para ir a buscar la pelota con la que se venía ejecutando. Aquello de Cábala, ¿no? La pelota se fue allá contra la Olímpica. Sin embargo, era, le dijo, no, no. Jueguen con esta, que le alcanzaron desde la América. Va a acomodar la pelota el ojito Nicolás Rodríguez. Si defensor convierte, si el ojito marca, el Violeta será campeón. Atención. Va por el cuarto penal. De derecha. Va a ir el ojito. Habitualmente uno que es muy fiable. Llegará el 7. Le va a dar Rodríguez. Llega. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! El defensor bicampeón de la Copa Uruguay. El ojito Rodríguez. Con mucha clase. Fue de derecha. La pelota. Al palo diestro del guardameta Tinaglini. Que voló, pero que no llegó. La bola pegó en la parte interna, en el lateral de la red. Se fue adentro. Y defensor mete dos de dos. Segunda edición de la Copa Uruguay. Segundo título. Para el equipo de punta de las carretas. Dawson. La figura en la definición. Atajó dos penales. Todos lo van a abrazar a él. Incluso los gritos Rodríguez. Una vez que convirtió. Fue a buscarlo. A el héroe de la noche. El equipo que alguna vez cambió la historia. Allá por el 76. Apronten otra vez papelitos. Defensor. Es bicampeón de la Copa Uruguay. Salud campeón. Salud defensor Sporting. Desde los 12 pasos. Logró el título de mejor de la Copa Uruguay. Kevin Dawson tuvo su revancha. Tantas veces se le criticó. Tantas veces se le decía que no atajaba penales. Fue la noche soñada para Dawson. Porque voló hacia la derecha primero y hacia la izquierda después. Para contenerla. Maximiliano Villa y Andrew Tauten los dos penales. Para que el defensor le sobrara un penal. Porque el defensor termina ganando 4-2. 6-4 en el global. Dawson la figura. Defensor campeón. Tor que vendió cara a la derrota. Pero de los 12 pasos. La efectividad del equipo violeta 100%. Le permite retener la Copa. Y volver a coronarse campeón aquí en el Centenario. Delira la parcialidad violeta. Y el merecido lo tiene. Señoras y señores. Los jugadores violetas. Están subidos allá sobre la Olímpica. Para celebrar a la distancia. Con los hinchas. Con la banda barra y el resto. Que han venido hoy al estadio Centenario. Con el clásico cántico. Que lo caracteriza defensor. Aquel le brilla la blanca y violeta. El defensor Sporting Club. Lo ha ganado en buena ley. Después de haber empatado 2-2. Al cabo de los 90 minutos. Al cabo de 12 veces. Pero tuvo que salir a buscar. Porque Tor que se adelantó. Primero con el gol de Teutel. Lo empató Rivero. Después con el gol de Ceballos. Lo empató Gunch. Hubo piezas individuales interesantes. En este equipo de defensores.